¿Demi sabe que estábamos grabando? Yo sí, yo la puse Es un tubo transparente, se modernizaron ¿Juan? Tengo sobrinos Bueno, hijos de mismos Y a ellos sí les aplicamos Ellos se le aplicaban esa de ¡Ah! ¡Un gato! Está manchadísimo eso Le aplicaban eso de jugar Así, sin control No sin control Pero Desconectado el control Y les decían ¡Ándale! ¡Juega! ¡Juega! Pero pues no pueden jugar Porque en realidad no tienen nada Ni me están haciendo caso, ¿verdad? Pues yo estoy jugando ¿Cómo podemos agarrar mi de esta? ¿Tú qué? Campanita Así Ahí ven los gatos ¿Pitch es una gata cuando hace eso? Sí, es rosa ¿Puede cerró a Pitch? ¡Ah! ¡Le pegas en la cabeza! ¿Para aquí y para allá? ¿Cuál es la madre? ¿Se hace te cuadra? ¡Ah, es cierto! ¿Por qué te roban lo que yo quiero agarrar? Pues ni modo Mientras hay que Sigo siendo bien rata ¡Ay! ¡Me barato! ¡Ah! ¡Yo no pude! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Inventa! ¡Qué traujoso! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mira! ¡Aquí te lanza! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón, pues! ¡Está raro! ¡Es raro ser gato! ¡Se besó tonó tan! ¡Raro! ¡Era Garfield! ¡Ja, ja, Garfield con bigote! ¡Chale! ¡No mentes! ¡Chale! ¡Maruta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo quiero uno! ¡Yo quiero uno! ¡No te vayas a golpear de... ...pero tú eres bien! ¡Mira las tortugas! ¡Con la salida de su... ¡Ey! ¡Fuera va! ¡Ah, ja, ja! ¡Perdón, se me mire! ¡Ay, pincho! ¡No sabe ni dónde les cae! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Más reto! ¡Ach! ¡Ja, ja! ¡Ah, ja, se acabó! ¡Ah, por qué me mientas! Ahora corre Oh, gato, gato, gato ¿No será? ¿Gata? Oye, el de este honguito está bien bonito ¿Azul? Ajá ¡Avita! ¡No! ¡Avita es fuerte! Ya ves pues, está ahí en tu vida ¿Y ese Yoshi? ¿Qué onda? ¿Y Yoshi ya no se parece? ¡Vámonos tú! ¿Ahorita vas a quedar o qué onda? ¡Ah! ¡Qué panzazo! ¡Ah! ¡Salta! ¡Ay! ¡Hola! ¡Tatá! ¡Ah! ¡Nada! ¿Qué pasó? ¡Titi! ¡Aaah! ¡Nada! 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 Es un Yoshi acuático Mira, me quiere No, 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 no Toma A ver Ay, ya solta Sí No, no Suéltame Ay, pues tú flotas Al fin gané Ay, ya, estuvo divertido, pero Bueno, ese fue el fucking gameplay de la semana Mario 3D World Y eso Se emociona Klaus Entonces, nos vemos gamers Ojalá que Klaus sí haya grabado esto Saludos Vamos a ver el castillo Ojalá Sí, bien ¿Verdad? Sí, bien ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.